Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi equipo de Fórmula 1, el equipo Maxon Team. Bueno, terminan las vacaciones de Navidad y había muchísimas ganas de continuar con esta serie. Fijaros que más realista no puede ser, y es que vamos a terminar el periodo vacacional también en el juego. O sea que, máximo chicos, 100% realista, no me podéis decir que no, eh. Bueno, vamos a empezar, ahí está, finalizamos el periodo vacacional y vamos a ir al Gran Premio de Bélgica. Corremos en Spa, me encanta, me encanta el circuito de Spa y vamos a por todas. Deciros que, bueno, ya sabéis que los que seguís en la serie habitualmente, habéis visto todos los capítulos, sabéis que estamos atravesando un mal momento, circuitos poco afines, el coche le hace falta mejorar, más piezas. Pero bueno, estamos en ello, estamos trabajando para llegar a este equipo a la élite. Conseguir ser el mejor equipo de Fórmula 1 y eso no es cosa de una temporada ni de dos. Nos puede costar bastantes temporadas y estamos en ello. Bueno, hemos conseguido muchas mejoras y eso es muy, muy importante. Superamos a Haas y nos quedamos muy cerca de Alfa Romeo. Bueno chicos, qué bien comienza este año con un subidón el equipo y a ver si esto, a ver si esta subida del rendimiento del coche nos da un poquito más de rendimiento en pista y hoy podemos hacer una gran carrera en el circuito de Spa. Bueno, pues ya estamos aquí chicos y vamos allá con la clasificación. Recordaros que voy a hacer la clasificación completa y la carrera también. Por lo tanto, vamos allá, vamos ahí empezando a ver si podemos salir rápidamente a pista y ojito porque puede llover. Bueno, ya estamos aquí en el coche, vamos allá con la clasificación. Fijaros que el pronóstico es lluvia, así que voy a intentar salir lo antes posible a pista para poder hacer un tiempo en seco, ya que ahora mismo todavía está la pista seca pero pronto empezará a llover. Por lo tanto, aquí lo que interesa es hacer una vuelta rápida lo antes posible, no apurar el tiempo hasta el final como lo hago si la climatología no cambia. Bueno chicos, vamos a pista, que hay ganas de correr con nuestro equipo Maxon Team ya que hace poco subí un vídeo de Breaking Point, pero ahora lo que toca es mi equipo de Fórmula 1. 3, 2, 1... ¡Vamos! Fijaros que nos quedan 15 y 12 para terminar la Q1, la clasificación, la primera. A ver si podemos pasar a la siguiente ronda, ya sería algo increíble, un comienzo de año fantástico. Vamos a terminar esta vuelta, esta vuelta lanzada y empezaremos con la cronómetro, bueno, con el cronómetro en marcha. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver... No, pues todavía no, así que vamos a dar otra vuelta más para calentar. Estamos terminando, 13-10 y vamos ahora sí, ya lanzados a por la vuelta clasificatoria. Comenzamos. No sé por qué, siempre cuando daba esa vuelta lanzada empezaba y el siguiente paso por meta ya empezaba a contar el tiempo, pero ahora no me ha aparecido. Creo que sí me lo contaba, pero no veía el parcial con respecto a mi objetivo. Creo que es eso y ahora lo que estoy viendo es mi comparativa con la otra vuelta. No lo sé muy bien, pero creo que estoy dando otra vuelta más, una para calentar y la segunda ya para darle caña. Bueno chicos, fijaros, enorme reta, pero ojo, ojo importante. En la carrera va a llover al final. Eso es importante porque si usamos neumáticos de seco, como es normal al principio, al final desgastados y con agua puede ser una tortura. Por lo tanto, a ver qué hacemos en carrera. Puede que le meta más carga aerodinámica para prever ese final. Si no, puede ser esto una pista de patinaje. Y además, la clasificación creo que también... Bueno, esta parte no, pero lo mismo la siguiente ronda sí. Si pasamos es en mojado. O sea que vamos a ver, vamos a ver porque el tiempo puede afectar y mucho en la clasificación y en la carrera. Bueno, estamos ahí dándole caña, estamos dándole ahí a saco. Qué ganas tenía, tío, qué ganas tenía de coger el coche. La verdad que me ha adaptado bastante bien para el tiempo que llevo sin jugar. Y es que con el volante se disfruta muchísimo. Lo recomiendo. Si estáis jugando con mando, se puede jugar, por supuesto, pero en cuanto podáis, pillaros un volante. Y si puede ser, que sea bueno. El mío es el T300 edición Alcántara, pero con el T120 ya te puedes divertir. Y muchísimo, más que con el mando. Bueno, ahí está el final de la vuelta. Se acabó, vamos a ver el tiempo. Porque quedan muchos coches por ir, así que vamos a ir directamente a boxes. A ver si es el tiempo definitivo y sobre todo si es bueno. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver los tiempos de los demás rivales. En qué posición más o menos estamos. Vamos a bajar. Estamos el 11. Bueno, yo creo que aquí faltan todavía coches. Ahí ya estamos por la posición decimotercera. Fijaros que vamos a ir bajando conforme vayan... Digo yo. Vamos a avanzar rápido el tiempo. Decimotercera sería una grandísima posición. Vamos a ver la última vuelta. Se acabó el tiempo. Vamos a ver la clasificación final de esta Q1. Bueno, vamos a verlo, chicos. Vamos a verlo porque si es decimotercera... Perdón, me ahogo. Si es decimotercera será una grandísima vuelta. Una grandísima posición. Pero ojo que queda la Q2. En ese caso pasaríamos. Ahí está. Bueno, 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 chicos. Por delante del Alfa Romeo de Kimi Raikkonen. Y por detrás de Vettel. No está mal, ¿eh? No está nada mal esta ronda de clasificación 1. Esta Q1. Y fijaros que queda fuera nuestro compañero de equipo. Jack Aiken. Bueno, pues bien. Hemos pasado la Q2. Yo ya no puedo estar más contento. Fijaros nuestro compañero. Hemos superado Haas. Bueno, pues todo va como la seda. A la segunda ronda. Bueno, la cosa ahora cambia. Porque se prevé lluvia pronto. Y no sé si vamos a poder dar una vuelta en seco como en el caso anterior. Así que posiblemente ahora los tiempos sean más lentos. Y haya que salir con mojados. A lo mejor el que ha dado una vuelta al principio, al principio lo ha podido hacer en seco. Por lo tanto, esta Q2 puede ser una auténtica locura, ¿no? Coches haciéndolo con neumáticos secos. Coches haciéndolo con neumáticos intermedios. Vamos a ver, vamos a ver. Yo voy a salir a la pista. Voy a intentar hacer la mejor vuelta posible. Pero deciros que la climatología va a ser vital. Bueno, después de esta primera vuelta. Que no sé por qué antes yo no hacía falta que la hiciera. Pero ahora hace falta. Vamos allá con la vuelta de clasificación. Neumáticos intermedios. Yo ya, deciros la verdad. Estando ya en esta clasificación, en esta Q2. Me siento satisfecho, ¿no? Porque no era habitual pasar a esta Q2. Y las mejoras del coche han venido en el mejor momento, ¿eh? Año nuevo, nuevas mejoras. Fantástico, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, lloviendo. Esto va a ser una locura. Como llueve en mitad de la carrera. Va a ser una locura. Con esa subida en spa. Va a ser brutal, chicos. Va a ser brutal, ¿eh? Ten en cuenta que en esa subida, incluso en seco con neumáticos desgastados, se te puede ir el coche. Imagínate en seco con neumáticos desgastados y con ligera lluvia o con lluvia en pista. Eso va a ser una auténtica locura. Aunque me queden dos vueltas para llegar, puede que no pueda llegar con el coche con neumáticos secos. Eso va a ser una locura. No sé qué va a pasar. En teoría, la previsión es que va a llover al final de la carrera. A veces no llueve. No llega a llover. Solamente nos dicen que va a llover, pero al final no llueve. Y otras veces, sí. Como llueva, se va a liar. Se va a liar en spa. De todas formas, espero una gran carrera. Es un circuito que me gusta mucho. Es un circuito que me encanta. Por lo tanto, suelo disfrutarlo muchísimo. Y solemos hacer buenas carreras aquí. Tenemos un gran ritmo. Así que espero poder disfrutar en el día de hoy de una buena carrera. Pero vamos a ver antes la clasificación aquí en la Q2. Que creo que hay coches que han corrido en seco. Coches como yo que han salido mojados. Ya yo creo que he intentado hacerlo lo mejor posible. Pero estamos haciendo buenos tiempos. Pero tampoco para volver los noco. Aquí lo importante era pasar aquí, a la Q2. Ya ese saltito para pasar a la Q3 ya va a ser muchísimo. Bueno chicos, vamos, vamos, vamos. Se acaba. A ver, a ver. Vamos a ver si ha sido suficiente. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver los tiempos. Volvemos a boxes. Creo que bien. Si ha sido decimotercera posición, sería fantástico, ¿no? Estamos ahí más o menos, ¿eh? Oye, qué salto hemos dado, ¿eh? Un salto importante con esa mejora de motor. Es lo que nos hacía falta, ¿no? Mejorar el coche. Pero ya sabéis que es algo complicado. Porque tenemos que ir haciendo buenas carreras. Eso nos da más puntos. Bueno, vamos a ver, chicos. Los 10 primeros ahí para la Q3. Estamos fuera. Pero vamos a ver. Bottas hace el mejor tiempo. Ahí, décimo quinto. Fijaros que Stroll lo ha hecho con neumáticos secos. Ahí nos ha adelantado varios de ellos, ¿eh? Bestappen también, Gasly. Bueno, hay muchos coches que han hecho su mejor tiempo con secos. Y eso ha sido una gran ventaja. Bueno, décimo quintos. No está nada mal. Hemos superado a los coches que tendríamos que superar y alguno más. Creo que podemos estar muy contentos. Ahora toca ir al circuito, pero para la carrera. Que es lo que todos tenemos ganas de ver. Chicos, vámonos a la carrera. Bueno, pues fijaros cómo luce Spa. Y vamos allá. Vamos allá con un día de carrera. El cual tengo muy buenas sensaciones. El coche va realmente bien. Pero queda la incertidumbre de la lluvia, ¿no? Fijaros cómo no parece que vaya a llover. Está todo despejado. Muy buen tiempo. Sol. Pero la previsión es que llueva al final de carrera. Y ya no sé si va a llover pronto. Pronto como para que no llueva. O a lo mejor de estos que dicen que va a llover en 10 minutos. Pero al final no acaba lloviendo. Ya sabéis cómo es el juego, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. De todas formas, debido a la clasificación Q2 en mojado, he tenido que meterle más carga aerodinámica de la cuenta. Y eso nos va a restar velocidad en la recta. Pero es que como llueva y no tenga carga aerodinámica, voy a parecer un pato patinando. O sea, va a ser brutal, ¿no? Entonces, prefiero perder algo de velocidad en la recta y si luego llueve, tener opciones de mantener las posiciones. Y no voy a sufrir desmedidamente, ¿no? Muchísimo. Bueno, fijaros cómo hay quien sale muy, muy atrás. Va a tener que remontar si quiere hacer una gran carrera. Y nosotros, a ver, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Os imagináis que hacemos puntos? ¡Buah! Sería increíble. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Neumáticos intermedios en la parada. Vamos allá. Una, dos, tres, cuatro, cinco luces rojas. ¡Vamos! ¡Vaya gallo! ¡Vaya primer gallo del año! Mira, chicos, importante. Así puedo meterme por el interior. Bueno, 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 bueno. Apurando la frenada. Cuidado ahora con no tocarnos. ¡Madre mía! Ahí casi, casi me roso con Alonso. Está a la izquierda Alonso. Fijaros qué cerquita. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Me ha ganado ahí la posición Alonso. Y intentar a ver si lo puedo adelantar en la recta. Brutal el inicio, chicos. Estamos décimo primeros. Bueno, vaya inicio. Concentrados, ¿eh? Momento clave. A ver si me puedo abrir por el interior. Me está cerrando el interior. ¡Qué bien lo ha hecho Alonso! ¿Cómo se ha defendido? No va a ser fácil adelantar al español. Magic Alonso. Fijaros, como yo pensaba haberme metido por el interior. Ver apurado a la frenada. Y lo mismo me meto en medio, pero... Lo ha hecho francamente bien. Y se ha abierto justo en ese preciso momento, ¿no? Bueno, chicos. Principio fantástico. ¿Qué opináis? Muy buena salida por el interior. Es algo habitual en Spa. Si coges el interior y no hay nadie por ahí. Puedes adelantar muchos puestos. Pero de nada vale si no tienes ritmo. Fijaros. Un Oda está detrás. Y Vettel un poco más atrás. Eso van a ser rivales duros, ¿eh? Rivales duros para el coche que tenemos ahora mismo. Tened en cuenta que deberíamos estar en la posición decimoquinta, decimocuarta. Por ahí. Y hemos hecho una gran salida, pero no sé hasta dónde vamos a poder llegar. Vamos ahí intentando acercarnos a Alonso en este inicio. Son 11 vueltas, ¿eh? Pararemos en la vuelta 5, si no recuerdo mal. Y pondremos intermedios. Bueno, ya. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que no una parada? Madre mía, chicos. Madre mía. Ya sabéis mi historia con las paradas, ¿no? Que está en el canal de hace tiempo. Ya la conoce. Pero bueno, resumiendo lo rápido. Yo al principio hacía las paradas asistidas, ¿no? Y claro, para algún momento para despejarme, para descansar. Pero ahora las hago manuales. Y claro, pues ha habido de todo. Desde grandes paradas a paradas nefastas, ¿no? Y hoy, después de ya de bastante tiempo sin jugar al juego. Vamos a ver qué paradas hacemos hoy, chicos. Bueno, ahí estamos. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo que hacemos muy buena subida. Y ahí estamos acercándonos a Alonso. Qué pena no tener todavía DRS. Pero puede que no nos haga falta. ¿Cómo nos tapa? ¿Cómo nos tapa Alonso? Estamos en paralelo. Ay, me la tengo que jugar. Me la tengo que jugar. Y me paso. Ojo que Alonso está por el exterior. Madre mía, qué batalla. Qué batalla con Fernando Alonso en paralelo. Me voy fuera para evitar tocarnos. Madre mía, chicos. Madre mía, Fernando Alonso. Madre mía. Le tengo que dejar hueco. No quiero tener ningún problema con el coche. Ahora tengo yo el interior. Tiene que abrirse él. Salimos en paralelo. Pero conseguimos, por poco, aguantar y superar. Mejor dicho, Alonso nos ponemos décimos. Chicos, estamos en posición de puntos. Fijaros que hasta su noda ha adelantado a Fernando Alonso. Que parece que no iba del todo fin. Algún problema habrá tenido que tener. O algún toque el inicio de la carrera. Y su noda y nosotros adelantamos a Alonso. Y esto nos sitúa... Madre mía. Casi me ahogo de nuevo. Como estoy. Esto nos sitúa casi, casi... En posición, ¿no? En posición de puntos. Sería increíble, chicos. Sería increíble conseguir un punto. Pero ya sabéis que esto es muy, muy complicado. Solamente llevamos una vuelta y estamos terminando la segunda. O sea, que nos queda por delante muchísima carrera. Y todo puede ocurrir aquí en Spa. Todo puede ocurrir. Y además, al final de la carrera se espera lluvia. Lo cual puede ser un caos total. No me interesa. Ya se activa el DRS, pero no me interesa. Tal y como va la carrera, creo que no me interesan las sorpresas. Me interesa aguantar. Mantener un buen ritmo. Y quedar entre los diez primeros. Bueno, chicos. Fijaros que su Noda cada vez está más cerca. Me está atacando. Los neumáticos empiezan a desgastarse. Y estamos empezando a sufrir. Sufrir ahí su aliento. Vamos a parar en la siguiente vuelta. Así que tenemos que intentar, como sea, aguantar la posición. Pero su Noda está muy rápido. Está muy rápido. Y ojito, ¿eh? Ojito que en recta estamos sufriendo. Ahí viene. Madre mía. Madre mía. Ahí viene. Ahí viene. Madre mía. Como viene su Noda. Intentando cerrarle ahí el exterior. Se mete por... Madre mía. Cómo me ha adelantado, chicos. Cómo me ha adelantado sobrado. Ahí hemos sufrido, ¿eh? Ahí hemos sufrido. Y es que esto no va a ser cosa fácil. No penséis que vamos a conseguir aquí los puntos gratuitamente. Todavía le queda al coche. Todavía el coche no está para conseguir puntos. Pero hemos hecho una gran salida. Ese adelantamiento problema de Alonso. Nos está poniendo en posiciones fuera de lo esperado. Pero su Noda ha demostrado la superioridad que hay ahora mismo. Madre mía. Bueno, chicos. Hay que seguir peleando. Hay que seguir peleando. No penséis que vamos a ganar aquí de calle. Oye, esto no es este canal. Este canal es para realismo. Este canal es para ver mi experiencia en este juego. Y cómo mi equipo de Fórmula 1 puede llegar a la élite. Y estos momentos se saborearán después. Cuando seamos campeones del mundo. Superiores. Muy superiores. Pues diremos. Para cuando no lo era. Y su Noda nos adelantaba en recta en Spa. Lo diremos así. Y lo disfrutaremos. Por supuesto. Bueno, chicos. Pues a seguir peleando. Creo que ahora llega el momento de parar en boxes. Momento clave de la carrera. Donde podemos perder. Podemos ganar. Puede pasar de todo. Y muy atento al cielo. A ver si finalmente llueve o no. Bueno, ahí vamos a ver la parada. A ver si su Noda lleva otra estrategia. Cuidado, eh. Cuidado que casi. Cuidado con la velocidad. No vayamos a superarla. Bueno, momento en boxes. Clave. Clave a ver dónde salimos, ¿no? Con respecto a su Noda. Si salimos por delante, por detrás. Uy, qué carrera, chicos. Qué carrera. Atentos a la lluvia. El final de la carrera. Aquí puede llegar. Buena parada, eh. 2 con 4. No está mal. No está mal la parada. No hay más entradas en boxes. Ahí está, chicos. Vamos a por todas. Salimos a por todas. No tenemos tráfico por delante. Está Gaslia. 4 con 4. Se ha escapado bastante, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí la clave va a ser cuando... En la siguiente vuelta. Esta vuelta es muy importante. Pero los neumáticos, ya sabéis, los tengo fríos. Así que... Pero es una vuelta muy importante. Porque cuando pasemos por meta, veremos posiblemente ya la situación real de carrera. Quizás hagan falta dos vueltas. Pero bueno, todavía nos quedan cinco para terminar la carrera. Y vamos a verlas todas íntegras. Sin cortes. Vamos a verlas todas. Todas. Hoy es un vídeo para larguito. Hoy seguramente me saldrá largo. Si no, mucho resumen de la carrera. Me saldrá largo. Pero bueno, tenía ganas de jugar a modo mi equipo de Fórmula 1. Y creo que hoy tengo ganas de estar con vosotros. De charlar. De ver cómo os va. De ver cómo estáis. Que hace tiempo que no subo vídeos. Y bueno, me gusta saber cómo os va. Qué os han regalado. Cómo os van las navidades. Os respeta el COVID. Por ahora estoy esquivando balas. Ya tengo tres vacunas puestas. No, dos vacunas. Pero vaya. El COVID por ahora no lo he cogido. No sé ni cómo. Porque he tenido varios contactos directos. Pero por ahora estoy esquivando balas. A lo Matrix. No, pero por ahora no lo he cogido. Gracias a Dios. Ninguno de mi familia ha tenido grandes problemas con el COVID. Pero sé que no ha sido así para todo el mundo. Así que si te ha tocado sufrirlo. Pues tío, ánimo. Y lo siento mucho. A ver si ponemos fin ya a esto. A la pandemia. Bueno, momento clave, chicos. Empezamos la vuelta número 7. Y ahora va a haber muchas salidas de boxes. Hay que intentar. Ahí está Sunoda. Y Alonso. Madre mía. Sunoda sale por delante. Y Alonso sale por detrás. Bueno, bueno. Justito, justito. Hemos defendido la posición con Alonso y con Stroll. Pero Sunoda sigue estando por delante. Eso sí. Está ahí un segundito. Tenemos DRS. Bueno, tenemos, tenemos, tenemos. Y a ver si podemos. Cuidado con Alonso, ¿eh? Cuidado con Alonso. Que ahora seguro que no tiene ningún problema en el coche. Y podemos sufrir. Estamos en la posición décimo quinta. Pero creo que todavía tiene que haber coches que no han parado. Tienen que haber coches que no han parado. Fantástica carrera. Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver ahora la siguiente, la siguiente vuelta va a ser clave. Yo creo que esta vuelta es importante. Y el siguiente paso por meta vamos a ver exactamente dónde estamos. Tiene que haber algún coche todavía que no ha parado. Décimo catorce no podemos estar. Y cuando ya, yo creo que ya más vueltas no van a parar. O sea que en la vuelta, en esta vuelta serán las últimas paradas. Y veremos ya reflejado la clasificación definitiva. Por lo menos hemos mantenido la posición con Alonso. Y su Noda está delante. Pero bueno, al menos estamos ahí, ¿no? Donde no hemos perdido mucho, quiero decir, ¿no? Tened en cuenta que estamos en una posición muy adelantada para nuestro coche. Y creo que estamos haciendo hoy una muy, muy buena carrera. Ojo, pasado hoy con Hamilton. ¡Wow! Casi me lo llevo por delante. Y hemos adelantado a su Noda y a Hamilton. Hamilton tenía un problema. Me ponían cuidado. Y encima hay más paradas de coche. Ojo, ojo, que ahora es momento clave. Espérate que hay mucha información en este momento. Nos ponemos novenos. Brutal. Hemos adelantado. Hamilton ha perdido... Ha roto motor, ha gol ha pasado a Hamilton. Y ha tenido que abandonar o posiblemente ha tenido un problema. Y su Noda ha estado parando para no adelantarlo. Porque los jueces habían prohibido adelantamiento ahí, ¿no? Tener cuidado. Pero justo cuando yo iba, ponía... Ya se ha reactivado la carrera. Y hemos adelantado. A los dos. Bueno, qué suerte hemos tenido, chicos. Qué suerte hemos tenido y hemos adelantado a Hamilton. Madre mía, su Noda. ¿Cómo recupera, tío? Madre mía, su Noda. Bueno, está claro que su Noda está en la velocidad punta del Onda muchísimo mejor. Hemos perdido un puesto. Céntrate. Ya, ya, ya. Hemos ganado dos. Hemos ganado dos. Hemos perdido uno. Hemos ganado uno. Estamos décimos. Posición de puntos y quedan tres vueltas. Madre mía. Vamos a intentar apretar área por su Noda. Queremos más. Hamilton está... Alonso, perdón. Está por detrás. No, 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 no. Madre mía. No se ha roto nada. Oh, madre mía, chicos. Madre mía. La Fórmula 1. Un segundo aquí. Parpadeas y la lías. Qué pena. Alonso nos ha adelantado. Nos hemos montado ligeramente en el piano. Bueno, la verdad que me he montado en el piano en todas las vueltas. Pero en esta el neumático estaría más degastado. No sé. No sé qué ha pasado. Hemos perdido el control ahí. Y... Qué pena, qué pena. Y espérate a ver que el coche no tenga ningún problema, ¿eh? Porque tenemos detrás a Stroll. Hemos dejado escapar los puntos por ese toque que podía haber acabado peor, ¿eh? Podía haber... Pero hemos controlado. Hemos controlado una salvada total y hemos aguantado el coche en pista. Lo que no sé es si está en condiciones. Vamos, vamos. Ahora tenemos Stroll muy cerca y Russell ya más lejos. A tu compañero de equipo le sacamos 8,7 segundos. Le sacamos 8 segundos a mi compañero. O sea, en realidad para nuestro coche estamos haciendo una grandísima carrera. Pero teníamos los puntos ahí, tío. Qué coraje, tío. Qué coraje da cuando estás haciendo nueve vueltas francamente buenas y luego cuando quedan dos la lías. Cuidado, ¿eh? Cuidado que viene Stroll y el coche no me va bien del todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No me va bien. No me va bien el coche. No aparece ningún daño en la pantalla, pero yo noto que no me agarra bien en las curvas, ¿eh? No puedo ir igual. No puedo ir igual. Qué lástima, chicos. Qué lástima. Posición décimo segunda. Ojo. Sigue siendo una gran posición. Teniendo en cuenta el nivel del coche, es una posición fantástica, ¿eh? Seríamos el séptimo equipo. Seríamos entre los seis mejores equipos. Eso es mucho, ¿eh? Es mucho y mucho más de lo que tenemos. En el coche no parece que haya daños, pero no me va bien. No me va bien. Las curvas no me agarran lo que me tiene que agarrar. Y eso va a hacer que sigamos perdiendo tiempo. Y ahora la clave es la siguiente. Russell viene rápido con Reconen a cinco segundos. Todavía me quedan dos vueltas, ¿eh? Me queda esta y dos más. Madre mía, chicos. Aquí no hay un final que no sea agónico. Y además, el tiempo, bueno, parece que no está lloviendo, pero... Daban lluvia. Daban lluvia para el final de carrera. Solo falta que se ponga a llover y aquí yo la líe, ¿eh? Además tengo el coche que agarra poquísimo. Madre mía, chicos. Madre mía. Así son las carreras, chicos. Así es la Fórmula 1. Puro espectáculo. Y bueno, es lo que me gusta de esta serie, ¿no? Que nunca se sabe. Que a la bomba vas en posición de punto. Parece que vas a ganar. O cuando estemos ganando. Y nunca se sabe. Hasta el último momento todo puede ocurrir. Vuelta número 10. Estás alcanzando al coche de delante. Te lo recuerda que debemos llegar a la meta con estos neumáticos. Sí, sí. Dice que estoy alcanzando al coche de delante. Habré hecho un sector un poquito mejor. Pero va, ni de lejos. Voy a alcanzar a Stroll. Y Russell se va acercando. Poco a poco se va acercando. Y también se acerca el final de la carrera. Creo que la posición décimo segunda sería buena. La pena es no conseguir ningún punto. Lo hemos tenido y lo hemos saboreado. Hemos estado ahí noveno, décimo. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Pero bueno, vamos a seguir peleando. Porque la posición décimo segunda es muy buena. Es muy, muy, muy buena. No tiene recompensa de puntos. Pero nos hace ver que estamos cerca. Estamos ya cerca de los puntos. Estamos saboreándolos. Un poquito de alguna mejora más. Y podremos intentar pelear los puntos en todas las carreras. Y eso es importante, ¿eh? Estamos empezando. Y creo que cuando la siguiente temporada vamos a traer muchas alegrías al equipo Maxon Team. Seguro, ¿eh? En esta vamos a ver carreras todavía muy buenas. Pero la siguiente temporada será cuando ya empecemos a conseguir puntos regularmente, creo yo. Chicos, no lo perdáis. Aprovecha ahora para suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Y dejar tu like para apoyar la serie y el canal. Si quieres ver más vídeos de Fórmula 1. Si te gusta el motor, MotoGP. Si te gustan los modos carrera. Este es tu canal. Bueno, chicos, pues poco a poco Rase se va acercando, ¿eh? Fijaros como ya está a 2,8. Y se va acercando poquito a poco. El coche no me va, no me va. Fijaros que cada vez Stroll está más lejos. No puedo, no puedo. Ese toque, ese golpe contra el muro fue leve. No me ha hecho tener que parar. Pero no me hace mantener un ritmo. Y ahora empezamos a sufrir bastante. Menos mal que teníamos distancia. Y estamos en la última vuelta. 2,5, chicos. Me ha bajado en tres vueltas. Buah. Pues no sé si vamos a aguantar, ¿eh? Como llegue me adelanta, ¿eh? Está claro que como llegue me adelanta. Porque no tenemos tracción. No tenemos posibilidad de defendernos. En absoluto. Venga, vamos, vamos, vamos. Qué pena, ¿eh? Pero bueno, buenas sensaciones en el día de hoy. En el coche ha ido rápido. Era un circuito favorable que me gustaba. Pero tengo buenas sensaciones. Hemos hecho adelantamientos. Hemos estado en la zona más alta de lo esperado. Y eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Que nuestro compañero no lo ha conseguido. O por lo menos no lo sé. De hace tiempo ya que no vemos cómo va. Salió muy atrás. A ver si es capaz de remontar lo suficiente. Coche hoy tiene. Hoy tenemos mejor coche que otros días. Ya que todas las mejoras han llegado hasta tres o cuatro mejoras en el día de hoy, ¿eh? Hemos empezado el año con grandes mejoras. No puede ser, tío. No puede ser. Reikkonen ha adelantado a Russell y están los dos a un segundo. Quizás Reikkonen a menos. Madre mía, qué final. Tenemos final épico. No puedo dejar que me adelante. Menos mal que en esta zona de curvas hay que intentar trazar correctamente y tapar huecos. Lo tengo pegado, ¿eh? Menos de una vuelta de combustible. Ya ha ganado botas. Ah, no. Mejor vuelta y botas ganan. Sí. Mejor vuelta y botas ganan. Las dos cosas. En la última vuelta. A lo campeón. Pero ojo que la emoción está aquí. Reikkonen está justo muy pegados los dos. Russell y Reikkonen están pegados a mi culo. A la parte de atrás del coche. Bueno, 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 bueno. Ahí está. Tengo que apurar. Tengo que apurar la frenada como sea. Ahí está la carrera. Aquí está la posición décimo segunda. Bueno, bueno, bueno. Justito. Justito. Bandera a cuadro. Salimos. Miramos para atrás. Ahí viene Reikkonen y Russell. Vamos a... Sí, 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 sí. Posición décimo segunda. Podríamos haber quedado décimo cuarto perfectamente, ¿eh? Pero hemos aguantado. Hemos aguantado con un coche dañado. Con un toque en el muro. Y ya hay que... Piloto del día. Ha remontado, ¿eh? Por lo que veo ha tenido que remontar. Salió muy atrás. Con una mala clasificación. Quedó fuera de la Q1. Pero ha tenido que remontar para ser piloto del día. Por lo menos tres o cuatro puestos ha tenido que hacer. Bueno, ahí está Bottas. Gran campeón del día de hoy. No solamente ha ganado, sino que ha hecho la vuelta rápida. Y ha estado rápido durante todo el fin de semana. Grandísimo. Mercedes y en especial Bottas. Hamilton ha tenido que abandonar. Ya visteis el problema que tuvimos en carrera. Tuvo un problema Hamilton. Y aprovechamos en ese momento para adelantar a Sunoda y a Hamilton. Pero Sunoda demostró hasta dos veces en la carrera de hoy. De que su coche en recta va mucho más rápido que el nuestro. Y no hemos podido hacer nada. Pero a pesar de todo, me queda buena sensación. Porque si visteis los vídeos anteriores, sufrimos mucho más. Con estas mejoras el coche va mucho mejor. Y lo más importante, hemos podido casi arañar los puntos. Que eso ya es importante. Que hemos empezado con un equipo nuevo de Fórmula 1. Hemos empezado un nuevo proyecto. Y ya estar en esta altura de la primera temporada, arañando aunque sea los puntos, me hace soñar. Me hace soñar y me hace flipar y pasármelo en grande. Porque con un coche nuevo, con un equipo nuevo, pues imagínate. Una pena, el Alonso consigue ese puntito que tendría que haber sido mío. Si no hubiera tenido ese problema en ese piano. Cosas que pasan. Bueno, fijaros ahí que el décimo quinto ha remontado por lo menos seis puestos. Y si salió el 21, ha remontado seis puestos. Bueno, fantástico. Y Hamilton no ha abandonado, pero tuvo un problema con el coche. Tendría que parar de nuevo. Entonces, muy, muy complicado. Fijaros, vete, provoca un choque con su Noda. Bueno, no me había ni enterado. Pero no hubo ningún abandono en la carrera de hoy. Espectáculo puro. Ahí está la clasificación. Y nosotros seguimos décimo quintos con ese puntito. A ver si conseguimos otro puntito, por lo menos. Chicos, vaya carrera la de hoy. Espectacular, chicos. Espectacular la carrera de hoy. Vamos al evento este rápido. Mientras me voy despidiendo, chicos. Gracias por el apoyo. Gracias por estar ahí, chicos. Suba cuando suba vídeos. Estáis ahí siempre. Muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Y haced este canal lo que es. Vuestro canal. Dejar vuestro like para apoyar la serie. Y para que suba rápidamente el siguiente capítulo. Y suscribiros para no perderos ninguna carrera. Siguiente gran premio, Holanda. Chicos, esto va a ser brutal. Chicos, muchísimas gracias. Y, como siempre, un placer estar con vosotros. Y compartir mi aventura con vosotros. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!